La forma en que habla, la manera en que camina, yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado De la novia, de mi mejor amigo Su lindo pelo, su cara tan hermosa, yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado De la novia, de mi mejor amigo Voy a decirte que la quiero, y que nunca la podré olvidar Pero si ella se enoja, yo ya no podré verla jamás Para toda la vida, su felicidad, me hace ser un hombre infeliz Enamorado de la novia, de mi mejor amigo Para toda la vida, siempre la querré, siempre lo estaré Siempre, 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 para toda la vida